En principio estamos acá por el despido de una serie de situaciones. Hay un despido injusto de una trabajadora que ni siquiera le han pagado nada. Por un lado es el reclamo y por otro lado los malos tratos que tienen empleadores con respecto, sobre todo la mayoría son mujeres, tienen un destrato general para las trabajadoras, las persiguen permanentemente. Por ejemplo acá en el local, en frente al Banco Nación, las trabajadoras comen en el baño así. Eso ya no lo digo, no es capricho ni invento. Comen en el baño, es una barbaridad, la falta de género, la falta de respeto al ser humano que tienen estos señores que se han hecho millonarios de la noche a la mañana, que les va muy bien con el chocolate porque es una ganancia extraordinaria que tienen. Yo no me meto en eso. ¿Reitiramos la firma de quién se trata? Sí, sí, Chocolatería Torre, que tiene tres locales comerciales. Están explotando a la gente, no les paga los francos como corresponde, les da cuatro francos cuando en realidad son seis por mes. No les da las vacaciones en tiempo y forma, por ejemplo en verano, porque aducen que están en temporada. Sí, la temporada de ellos, ellos se van a Miami o a cualquier otro lado, porque tienen y a los trabajadores se les dan cuando se les antoja. Por otro lado les paga las horas extras como se les antoja también. Así que bueno, estamos a favor del trabajo, pero del trabajo digno. Con buenos empleadores que respeten los derechos de los trabajadores. Y en la medida que Torres, que no respeten o que no, de alguna manera, que no rectifique el rumbo con respecto al trato que le da a los trabajadores, nosotros vamos a seguir manifestándonos. Le pedimos que revea la situación, que solucione todas las condiciones malas que le está dando al trabajador porque está violentando el convenio de empleados de comercio. Y en la medida que no lo haga, nosotros vamos a manifestarlo las veces que creamos conveniente en defensa de los derechos. Porque no puede ser que porque da trabajo, pretende o se cree que está facultado para explotar a la gente. Gracias. 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 Gracias.